buenos días pitis mirar dónde estoy en el mgi si vamos a bueno voy a mirar cositas para la nueva casa y sobre todo para la cocina entonces luego ya os enseñaré lo que hemos comprado y ahora cuando salga del mgi voy a ir que no sabía que aquí había el ciman entonces vamos a entrar también y 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 ¡Gracias! 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 El felpudo, tigas, el felpudo Mirad, que cosa más bonita Con estas patitas de perritos Porque la casa va a ser de mis chicas, sí ¿A que es bonita? Esto va a ir así, con las patitas que van para dentro de casa Súper bonita, me ha encantado Y súper necesaria porque la voy a poner en la puerta de entrar dentro de casa, ¿vale? Entonces si estás por el jardín, pues súper imprescindible limpiarte los pies antes de entrar dentro de casa Y me ha parecido preciosa Y nos ha costado 5 euros, mirad qué gordita es, ¿vale? Con el plástico detrás para que no se mueva, es grandecita, o sea que está genial Y digo, pues ya la cojo porque por 5 euros está súper bien Y lo de las palitas me ha encantado, la verdad Bueno, luego, para mi cuarto de grabación estaba mirando sillas y tal Y bueno, no encontraba lo que quería, no quería una silla de escritorio aparatosa, no Tengo una cosa en mente y quería hacerlo Bueno, entonces lo más seguro, no, lo segurísimo es que me voy a quedar una silla de estas que tenemos aquí en el comedor La voy a volver a pintar de blanco Y me he comprado este cojín para ponerlo en el culete ¿Veis? Atado al respaldo Es así, de color gris, lo quería rosa, pero no lo he encontrado Pero es que me ha parecido súper cómodo, es gordito, o sea, no, no es aquello que cuando te sientes vas a tocar la madera, ¿no? Es gordito y vamos, de calidad Y digo, pues me lo llevo Y me ha costado 5 euros, pitis No sé si, bueno, para los que no conozcáis la tienda MGI Ah, es que oía ruido y es que Maggi se está peinando Para los que no conozcáis la tienda MGI Es una tienda que tiene pequeños electrodomésticos Todo para el hogar, decoración y todo vale O 5, o 10, o 15, o 20 O sea, todos los precios que tienen es esto 5, 10, 15 o 20, ¿vale? Y está súper bien Bueno, ¿qué más? Pues he cogido esta cafetera que yo siempre Bueno, he tenido, ¿eh? No voy a mentir He tenido este tipo de cafetera Pero ahora, de un tiempo para acá, me apetecía tenerla Ya que a mí me gusta el café frío No sé si lo estáis oyendo Pero se está peinando y cuando se peina se da unos golpes por el suelo Me gusta el café frío y entonces con este tipo de cafetera pues es genial O incluso para hacerme infusiones y tenerlo ahí Vamos, que hacía tiempo que tenía ganas de tener una Las había visto y eran pues más caras Y esta ahí me ha costado 5 euros, Fitis O sea, que digo, hoy me la llevo sí o sí Y mira, os la voy a enseñar además el tamaño súper bien Porque en Ikea las estuve mirando el otro día y eran más pequeñas Y veis, es un tamaño que está genial Aunque hubiera sido más pequeñita, para mí me hubiera ido genial Es metacrilatro No sé si lo estoy diciendo bien Metacrilatro Dilo, Piti Mayor Metacrilatro Bueno, me habéis entendido Vale, no sé, no sé por qué inventaron esa palabra tan difícil, de verdad Porque es súper difícil Metacrilatro Lo ha dicho Piti Mayor Pues nada, eso, porque no es cristal Y muy contenta con esta Cafeterita Y por 5 euros Muy guay Yo me tiro el... Como me gusta frío Lo hago con... O sea, lo pondré con agua caliente para hacer el café Pero entonces le pondré la sacarina Que a mí me gusta el café con sacarina Y entonces claro, con el agua caliente se deshace Entonces lo dejas ahí Y cuando lo filtras Pues ya está, te queda el café Y cuando esté frío Pues ya tienes el azúcar O el edulcorante que le eches Y como con agua fría no se deshace Creo que me he explicado, ¿no? Bueno ¿Qué más me he comprado en esta tienda? Pues mirad Me he comprado estas sartenes Con este mango en rosa Súper bonitas Yo siempre las sartenes me las compro en Ikea Pero las he visto Digo, es que me parece que están súper bien Viene una de 20 y otra de 24 Me han costado 15 euros Me han costado 15 euros las dos Pero mirad cómo son Es que no quiero abrirla Es así de este esmalte que lleva piquito blanco A mí me gusta mucho así Y bueno, pues me han parecido que estaban genial Las medidas me parece que están súper bien Para nosotros dos Y 15 euritos Estaban también con el mango en madera Que dices, sí, me gustan Pero las he preferido en rosa Donde esté el rosa Que se quite todos los otros colores ¿Qué más has comprado, Eva? Pues me he cogido A ver Yo no quería una batería Que yo entera Porque hay piezas que no las uso Yo necesitaba Una olla Como ya sabéis los que me seguís Que mi olla actual Le falta una asa Eran buenas Era de la marca Fagor Y realmente esta batería Me ha ido súper bien Yo tengo vitrocerámica En la casa también voy a tener vitrocerámica Y no puedes poner cualquier cosa Entonces Estaba fatal La estoy usando Porque me niego a estrenar nada aquí Ya lo quiero estrenar en la casa Entonces La he ido apurando por eso Entonces yo una batería entera no quería Porque hay piezas que no las usas Tengo un cazo Que es de Tupperware Buenísimo Que ese sí Que evidentemente me lo voy a llevar Pero necesitaba una olla Entonces Las ollas ya sabéis Los que habéis mirado precios Que hay Vamos Vamos El perrito de cada día Hay compañeros que les pasan motos A mí me pasa el perrito Cuando no es la mía Cuando no es la mía Es el de fuera Pues nada Piti Se he cortado Porque tela marinera Bueno Sigo Entonces he visto Entonces he visto este lote Y de decoración Y de decoración Eso está claro Mirad Voy a sacarlo Allí ya Como yo cargo la tapa Allí ya he mirado Las medidas Mirad Veis la olla Es la primera vez que tengo una olla con teflón Ahora que estoy pensando Siempre las he tenido de acero inoxidable Y por dentro nada Bueno Son aptas para vitro Y la tapa Pesa pero Pero bien O sea una cosa manejable Y lleva la tapa de cristal Vale Entonces esto es la olla Lleva Este cazo Con su tapa Mira Eso está muy bien Pensaba que no llevaría tapa Veis El cazo Con la tapita también de cristal Lo voy a guardar Por esas cosas Las sacas Y luego no las guardas Nunca igual Y esta sartén Que esta sartén Yo creo que debe ser De 20 De 20 centímetros Porque es como la del lote Que he cogido Como la pequeña O sea que está súper bien Vale Pues estas tres piezas Pitis Valen 20 euros O sea A ver Es que Es que Que no Que a lo mejor no me duran Los 27 años Que me ha durado La que tengo ahora en uso Puede ser Pero es que no sé Ni si voy a durar Yo 27 años Más Y nada La olla Fantástica Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta mucho Y con este precio Pitis Si se rompe Pues lo tiras Y te compras otro Y es que es así Mientras sea de una calidad A ver Yo por ejemplo En Eso no sé dónde iba Ahora me sobra una bolsa Ah Esta es la de la olla Yo en Hippie Tengo un lote Que venden en Ikea Que es un lote De tres piezas Vale Y No sé Me lo voy a cargar Pues lo digo Que me lo voy a cargar Pero qué pasa Que yo con Hippie Cocino pues Como mucho Los fines de semana Y muchas veces Aquello que Cocinas Que llevas Algo hecho Sabéis En casa es diferente Entonces No me iba a comprar El lote que tengo Allí en Hippie Pero Una cosita así Pues está bien Bueno lo voy a dejar Porque Por mucho que me esfuerce No lo voy a conseguir Poner como estaba O sea El piti mayor Que es muy manitas En estas cosas Lo pondré Y luego Una cosa Que si os hace falta De verdad Ir corriendo Porque me ha parecido Un auténtico Chollazo Decíamos de la batería Yo con una olla Vale Tendré dos cazos No me importa Porque Hago muchas veces Hiervo hierbas Y O para hervir huevos duros Soy muy maniática Me gusta tener Lo que Hiervo los huevos duros Me gusta que solamente Sea para los huevos duros Decirme maniática Decirme lo que sea Pero Son manías que tengo Entonces Tener dos cazos Me va bien Con tres sartenes nuevas Tengo las de mi padre Que también están Bastante bien Ya estoy bien Pero me hacía falta Una cazuela Una cazuela Pues para hacer Pues Yo la paella La hago en cazuela Que aquí se le llama Arroz a la cazola Para hacer Unos fideos Para hacer un pollo rustido Necesitaba cazuela Que es como una olla Pero más bajita Y más grande Y mirad la que he encontrado Pero es que cuando La han sacado de la caja La he visto Ya Y mirad El precio Diez euros Pitis O sea Es que estáis yendo Todos Al MG ahora Corriendo Comprarosla Porque es una pasada Y ahora que la veo aquí Pitimayor La veo aún más bonita Yo pensaba que era verde Le digo al pitimayor Era verde Porque las cosas Se tienen que decir No se pueden sacar Las cosas de la caja ¿Vale? En la tienda Tienes que ir a la caja A la caja Y te lo quitan ellos Pero yo lo he quitado Para ver un poco Y el chico Me ha visto Me ha dicho No se puede quitar Digo Ay no lo sabía Si que lo sabía Pero lo he hecho No lo haré más Pero iré a la caja Que me lo miren ellos Pero es verdad Lo he hecho hoy Pero es que cuando he visto Por eso que no me he fijado Mucho en el color O sea Que bonita es Pensaba que era verde Y es doradita Mirad como es el culete Es preciosa esta cazuela ¿Veis? Y mirad el diámetro O sea Es un tamaño Para tres Cuatro Para cuatro personas Fantástico Para hacer un pollo rostido Sirve tanto para vitro Como para Inducción Y todo Y la tapa Perdonad Pero no la voy a sacar Porque lleva Va aquí Pero no la puedo sacar bien Es de cristal transparente 10 euros Y ya os digo Que no es como la que tengo En jipi O sea Está súper bien Es muy bonita Esta Mira No descarto ir Y comprarme otra Así de claro Os lo digo Porque entonces Reservaría una Para hacer lo que es La paella Y la fideuá Y las otras Como para guisar carne ¿No? Para hacer un pollo rostido Un fricando Y cositas de estas Por 10 euros Creo que me voy a ir A coger otra pitis Está fantástico Pero fantástico Y Y eso son las compras Que hemos hecho hoy O sea Hemos visto además Bueno Es que voy a volver Es que voy a volver Voy a volver Porque hemos visto cosas Que hemos dicho No Ahora no Porque Ya lo compraremos Cuando estemos allí Pero ya os digo O sea Vale la pena Un montón Pues antes de cerrar El blog Quiero hacer Dos saludos Una rosa De Francia Besitos guapa Que me dijo Que si la podía saludar Que le hacía mucha ilusión Pues claro que sí Siempre que yo me acuerde Porque ya sabéis Que tengo memoria De pez Que gracias Por ser una pity Y te mando Un montón de besos Y ahora Quiero hacer Un saludo Un nombramiento Que me gustaría Que todos los pitis Que siempre Cuando hay casos así Tan especiales Eh Dais vuestro apoyo Y es a una pity Que lleva mucho tiempo Conmigo Que siempre me comenta A Piru Loki Acaba de perder A su papá Era Dice Un fan Número Uno mío Siempre veía Nuestros vídeos Los dos juntos Y desde aquí Le mando Al papá de Piru Loki Un montón de besitos Que gracias Por haber sido Y seguir siendo Aunque No esté presente Un pity Que Y a ti Pues darte ¿Qué te voy a decir? Que no hay palabras Que te pueda decir Pero Te mando Un montón de besos Todo mi apoyo Y piensa que Él Nos sigue viendo De diferente manera Pero Sigue siendo un pity Besitos Guapa Y ahora sí Cierro este vlog Con un montón de besos Ay Que estas cosas Me ponen muy triste Pity Pero Así es la vida Os mando a todos Un montón de besos Darle a like Compartir Suscribiros Y nos vemos Mañana En otro vídeo Chao 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 Chao